¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a este pedazo de bug, recuerda que si quieres que te funcione, deja tu hermoso like. Vámonos a un código de isla en modo creativo y vamos a meter el siguiente código. Recuerda estar suscrito con la campanita activada para que de esta manera te llegue rápido la notificación de cuando ponga algún video de bugs. También olvides que estoy regalando 5 pases de batalla en mi canal de Twitch que está en la descripción y pues nada, deja tu hermoso like, en serio te lo agradecería bastante. Este es el código de isla amigos, vamos a poner símbolo de interrogación V, el igual y el número 52 que es la versión de isla. No olvides que si te da muy poca experiencia, en la descripción te dejo un video de cómo solucionarlo. Bien chicos, una vez que nos haya cargado, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí y vamos a poner el código ROEL en la tienda y cuando lo hayas colocado y salga el confeti, tienes que saltar. Lo siguiente es ponerse aquí arriba del apartado de apoyo a un creador y vas a hacer un baile. Una vez que hayas bailado, vas a agarrar estas cosas de las, pues estas monedas de oro hasta tenerlas suficientes para comprar lo que está del lado derecho. Recuerda que tienes que hacer lo mismo que yo para que te pueda funcionar pues este pequeño truco, tenemos que juntar 300 monedas. Bien amigos, hagan esto, ponganlo a un lado y es más fácil agarrarlas. Una vez que lo hayamos completado, tenemos que comprar esta cosa y automáticamente nos da una llama en esa mochila, ¿sabes? Entonces, al momento de agarrar cualquier grieta, vamos a identificar esta pequeña calabaza y tenemos que construir 5 escaleras hacia arriba. 3, 4, 5 y luego un piso y como ves, nuestro cuerpo se pone de color azul. Ahí va nuevamente, se pone de color azul, hacemos un baile y nos pide que depositemos una llama. Al momento de nosotros depositarlo, nos comienza a dar experiencia de manera AFK. No es mucho, pero creo que pues para hacer AFK está más que bien. Así que pues nada chicos, eso ha sido todo, recuerden estar suscritos con la campanita activada y pues nos vemos en el siguiente bug. Hasta la próxima.